¿Qué tal? Así que bueno, una linda posibilidad para seguir en esta Sevilla que el equipo viene teniendo. Por los rivales y especialmente por el presente que tiene River, de traerse una victoria de Ecuador ya prácticamente empiezan a acelerar la clasificación octavos. ¿Apuntan a eso como para después tratar de mantener los dos frentes abiertos? Sí, vamos en busca de hacer un buen partido, de buscar el triunfo como lo hacemos siempre. Después veremos cómo se presentan las cosas, pero bueno, es la idea, es la idea de seguir sumando, seguir agarrando confianza desde el juego también, afianzando algunas cosas. Y bueno, es la línea que venimos manteniendo hace varios partidos, ojalá podamos seguir así. Es bueno saber que hay revancha porque los de arriba son muy irregulares, porque se tiene que jugar en la cancha de Boca. ¿Eso los mantiene vivos? Sí, es el tema del campeonato local, ya por ahí en este caso lo dejamos de lado. Pensamos ahora en lo que viene que es la Copa, ya tendremos tiempo de pensar en eso, pero como marcaste, seguimos ahí expectantes, sabemos que no estamos tan lejos, pero bueno, como te dije, ahora pensando de lleno en lo que será el partido por Copa. Ya hace rato que este grupo se ganó un respeto a nivel internacional, pero por los resultados que consiguieron, observan también que River es uno de los candidatos en este grupo y el resto va a ver quién los acompaña. No, no, ojalá que nos vean de esa manera. Nosotros trabajando, siempre respetando cada rival, pero bueno, somos conscientes de la camiseta que llevamos, que tenemos que tratar de ser protagonistas, así que bueno, iremos a Ecuador en busca de eso, a hacer un buen partido y de seguir ahí firme arriba en la tabla, ¿no? ¿Son los partidos que más se acostumbraron a jugar en este último tiempo? ¿Esto de ir de visitante, de ir a conseguir resultados afuera? Sí, se nos dieron los resultados. El grupo ha demostrado carácter, sobre todo en partidos importantes, así que nada, como dije, es la línea que intentaremos seguir llevando, sobre todo en estos partidos decisivos, y bueno, siempre es lindo jugar copas, así que bueno, también tenemos que aprovechar y disfrutar esto. ¿Pudieron ver la calidad y el tipo de juego que tiene Melec como para prepararse mejor para el jueves? ¿Qué estrategias? Sí, sabemos que el local es un equipo duro, en el torneo local viene bastante bien posicionado, ya en el hotel tendríamos mayor referencia sobre las marcas, qué jugadores hay que tener cuidado y cuáles no, así que nada, pero sin duda acaba de ser un partido con mucha intensidad, ¿no? Johnny, todo cambio de entrenador tiene aires de renovación y San Paoli tiene muchas ganas de visitar a jugadores del mercado local, digo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Tenés cierta expectativa de jugar por lo menos el amistoso con Brasil? No, veremos, como bien habló mi entrenador hace poco, ya cuando se defina quién será, podremos hablar más tranquilamente y más claro, pero en lo personal el jugador siempre intenta ser lo mejor, intenta llegar a ese lugar que no es fácil, ¿no? Es un sueño para todos, así que nada, intentaremos en cada partido, en cada entrenamiento demostrar que uno puede estar y si en un futuro me llega a tocar como ya me ha pasado, lo disfrutaré al máximo. Johnny, ¿qué aspectos trabajan ustedes para que el rival no logre neutralizar el buen funcionamiento que están teniendo ustedes como equipo? No, tratamos de trabajar la concentración sobre todo, de explotar los buenos jugadores que tenemos, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, y nada, aprovechar eso y sí tener mucha concentración, como dije, que es lo principal para que no te lastime el rival. ¿Y en lo personal cómo estás? Porque a veces se ve una rotación de algunos jugadores, pero ¿estás respondiendo bien? ¿Jugás todos los partidos? No, en lo personal, bueno, me vengo sintiendo bien, por eso me está tocando jugar seguido, agradecido la confianza del cuerpo técnico, así que nada, ojalá pueda seguir así en muchos partidos, porque lo que uno quiere es jugar, sumar para el equipo, así que bueno, vengo contento porque seguimos sumando partidos, ¿no? Johnny, ustedes se guardaron temprano en el vestuario, hubo un torneo de tiro libres, Mora se lo ganó a Gallardo, ¿te comentaron algo, dijeron algo en el vestuario? No, no, escuché que había dos que tenían que pagar un perfume nomás, que estaban quejándose, pero bueno, sí, son momentos lindos y que a veces disfrutan en la práctica los muchachos, así que yo no los pude ver, pero bueno, se estuvieron divirtiendo un rato. ¿Quién se tiene que poner con los perfumes? Creo que Andrada y Ausqui, si no me equivoco. ¿Quién quedaron afuera primero? Sí, sí, así que bueno, tienen que pagar algo. Johnny, como defensor, seguramente Melec va a salir a buscarlos, a buscar el partido. ¿Le conviene a River o quizás hoy están en un momento en la defensa en donde probablemente necesiten un poco más de consolidación? No, no, sabemos que son partidos intensos, como bien marcaste, sobre todo en la Copa, los equipos rivales te salen a buscar, pero bueno, también es bueno porque pueden dejar espacio y como dije antes, de mitad de cancha hacia adelante tenemos jugadores importantes, rápidos, mucha técnica que pueden hacer la diferencia así que tenemos que estar concentrados en defensa.